El Ministerio de Educación decidió postergar en un día el plazo para postular a becas y créditos de la educación superior año 2012, el que en primera instancia finalizaba hoy, lunes 28 de noviembre, y fue extendido por un día, es decir, hasta este martes 29 de noviembre a las 18 horas. Según se informó, desde el nivel central, este nuevo plazo es para permitir que todos los estudiantes tengan el tiempo suficiente para postular y así acceder a los beneficios. Además, se agregó que es muy importante que no desperdicien los jóvenes esta oportunidad que tienen para obtener las ayudas estudiantiles que entrega el Estado. Por primera vez, todos los estudiantes meritorios de los dos primeros quintiles tienen el acceso garantizado a las becas y no queremos que haya jóvenes que queden fuera del proceso porque no alcanzaron a hacer el trámite, se indicó a la fecha. Y hacen alrededor de 188 mil estudiantes quienes cumplieron el trámite, pero se estima que aún quedan cerca de 45 mil que no lo han hecho para postular y obtener información sobre cada uno de los beneficiados.